No dormiste, es monja también, es monja Esta señora es monja, es hija de Jesús Los teólogos dicen que Jesús no te oyes Sí, pero tiene carácter que se cola ¿Has visto? Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Amor, datez de Santo Padre, datez de Con la freguera para todos Gracias, gracias